Revista Ciudadano, el conocimiento aplicado nos da poder. Bueno, Aeropetrol es una empresa que nace en el año 2016, principalmente para operar la planta de aviación, de combustible de aviación, en el aeropuerto Mundo Maya. Aeropetrol es parte de Texpetrol, y Texpetrol a su vez es parte del grupo Lucalsa. El proyecto de la planta de Aeropetrol Mundo Maya es básicamente una planta de combustible de aviación, en el que vamos a disponer de dos tanques de 10.000 galones cada uno para Abjet A, y por primera vez en la historia de Petén va a haber gasolina de aviación, que es Abgas, con un tanque de 5.000 galones. Entonces, en total vamos a tener una planta con 25.000 galones de capacidad de abastecimiento para cualquier tipo de aeronave en Petén. Ahí arranca el proceso de solicitud de espacio dentro del aeropuerto. Esto lo tenemos que hacer ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, y como era un año de inicio de gobierno y que todo el mundo estaba poniéndose en posición y todo era una cierta incertidumbre, pues nos llevó bastante tiempo el poder firmar el contrato de arrendamiento del espacio. Es una nueva área que está ya de acuerdo a las nuevas medidas de seguridad aeroportuaria y que dice que las plantas de combustible tienen que estar o al inicio o en la cabeza de la pista. El suministro actual está ubicado en la mitad de la pista, en un área donde hay otros motores y otros equipos, y por seguridad no puede estar ahí. Entonces, eso fue parte del retraso porque tenían que designar la nueva área, medirla. Entonces, el primer paso fue la firma del contrato de arrendamiento con DGAC. Posteriormente a eso, vamos al Ministerio de Energía y Minas, en donde tenemos que solicitar o solicitamos la licencia de construcción, y eso también nos llevó un buen tiempo. Y posterior a la licencia de Energía y Minas, teníamos que cumplir con el estudio de impacto ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes están viendo ahorita mucha noticia que ha revelado nuestro gran Petén, y creemos que esa es parte de la apuesta de la empresa, el poder ser un punto de inflexión en el antes y el después del desarrollo del departamento. El hecho de no tener el aeropuerto un suministro confiable de combustible de aviación lo limita en cuanto a la llegada de aeronaves y de otros potenciales negocios. Y creemos que vamos a sembrar una pequeña semilla, que creemos que si unimos esfuerzos varios sectores, pues podemos generar mucho, mucho turismo, mucho desarrollo para el departamento. Pues yo creo que básicamente es una pequeña planta, porque al final es pequeña, 25 mil galones. Sin embargo, la ventaja es que somos distribuidores autorizados Chevron, y esto es una garantía en cuanto a nuestro compromiso con nuestra empresa, con nuestros clientes, con el usuario final, y por consiguiente pues con la misma petrolera, que es la que también al permitirnos ser distribuidores autorizados, ellos tenemos que apegarnos a los procedimientos operativos. Pues básicamente pensaría yo que sería la calidad del producto, la calidad del servicio y esperamos ser lo más competitivos posibles en el mercado. En el pasado había un combustible, pero no era todo certificado, y además de eso tenía un precio bastante más alto. Entonces creo que ahorita vamos a tener, pues vamos a tratar de tener todos los elementos necesarios para dar un servicio de calidad, un producto de calidad confiable y a un precio bastante competitivo, esperando que esto también ayude a incentivar a que cada vez más lleguen más líneas aéreas y más clientes privados a conocer Petén y las maravillas que ofrece el mundo maya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!